El 23 de marzo, ya mira tu cumpleaños Buses a la cany y muchos chaleas, te lo cantamos Brindense y gana, cumple tres añitos, ya ella le canto yo Con nombre de amigas, con alegría, le cantamos esta canción Brindense y gana, cumple tres añitos, ya ella le canto yo Con nombre de amigas, con alegría, le cantamos esta canción Brindense y gana, cumple tres añitos, ya ella le canto yo Me enamoré cuando había esa niña por primera vez Después de tanto tiempo, que yo la esperé Para ver su cara, su cara al nacer Te quiero, vida mía te quiero Junto a mi cabana, que eres lo primero Cuando tú no estás conmigo, cariño mi hija te quiero de meno Cuando tú no estás conmigo cariño me he hecho de meno Tocan la pan conmigo, hermano, yo te tome, hermano Oye, tú sabes que así es buena, mucha, mucha buena Oye, mira quién ha llegado, el que lo hace que baila de helado Ya pasa, aquí estoy, conoce a mi lado Ya se ha formado el tumbao, dale, toma Mira que esto es rima, calla Que esto está bajo la Yanlili y la Tamara Que tú sabes que como suena no para La linea que te deja en las cosas claras Rintesa y gana, cumple tres añitos Y a ella le canto yo Con nombre de amigas y con alegría Le cantamos esta canción Rintesa y gana, cumple tres añitos Y a ella le canto yo Con nombre de amigas y con alegría Le cantamos esta canción Y el bajo siempre dice Y que mi vida junto a la Tamara Junto a la Yanira Me suena el flamento Mi niña quita las penas Corre pa' mi pena Se llama por dentro Cantarte, tocarte, bailarte Y este es nuestro arte, nuestro sentimiento Yo puedo decirte, Yanira Quiere ser el escándalo que te tiene mi pueblo Lo que la quiero Ay cariño Queda mi vida La cariño Yo cariño Le doy a mi niña Por ella muero El cuarco Por ella da la vida La tiña más bonita Se llama Yanira Ay que bonita Dios mío un diverso Y se vuelve loca Con su tía la Raquel Ella dice que en su cumple Va a bailar con ella La cama brilla de todas las estrellas La más bonita La más bella Se llama Yanira Tu ve Me niña que son canateros Banjo y la papara Gitanos buenos Con San Dunga Se lo canta a ellos No me niña que son canateros Banjo y la papara Gitanos buenos Con San Dunga Se lo canta a ellos Y el cuarco La cuarco Su papá El cuarco Se la queda mirando Tú sabes cómo Me siento con cariño Con los periñantes 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 Cuando tú no estás conmigo Cariño, mi amor Te veo de menos Cuando tú no estás conmigo Cariño, mi amor Te veo de menos Cuando tú no estás conmigo Cariño, te veo de menos Cuando tú no estás conmigo Cariño, te veo de menos Princesa y gana, cumple tres añitos y a ella le canto yo Con nombre de amigas y con alegría le cantamos esta canción Princesa y gana, cumple tres añitos y a ella le canto yo Con nombre de amigas y con alegría le cantamos esta canción